Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 papi, pongo huevos en la mesa Donde vas, hermano, fácil lo que cambia la compresa Pone los guantes en la mano porque tiene frío Si no me lío, puedo apuntarte directo a la cabeza Yo pongo los guantes porque no tengo circulación Tampoco la necesito, esa es mi opinión Yo creo que voy a hacer una condición Creo que tu nariz tiene cables de alta tensión La alta tensión, loco, tú mejor que no me jodas No mejoras, que eres estilo y lo impulso para tu tórax Claro que tienes gangrena y no mejoras Se te pasa y mueres sin mano como en 127 horas No mejoras, no mejoras, eres una ilusión Otro que es una broma, un diploma Toca el troncor por la nariz que me lleva Parece que tiene un problema Es un montón de lo lema, es una condición Una condición, loco, que me cuentas, chica de mi tocha Si a ti te eres pantor, tu cara es guernica Espérate hermano, que en el ritmo no te explicas Dicen que soy muy complejo, fácil o lo simplificas Estoy de mal humor, me dices de guernica Creo que necesitas un poco de color Así creo que no hay ningún tumor 404 horas Oye bro, dices que yo necesito un poco de humor Quizás me voy después para ese pinto rock Con una litrona y me voy de botellón Mientras tú estás llorando en casa por el trauma y por el shock Por el shock, aunque eres abrumado Pareces un salmón ahumado, creo que estás a un lado Otro tonto que me viene de peregrino Yo un clandestino, almacenes colisionados Sí, pero por efecto de gravedad después suben todas las cosas No hables de que estoy brumado, leo las cumbres, borras cosas No me das en prosa, la verdad que tú eres todo bueno Lo metes con goma a Milan, con el Milan 4-0 ¿Por qué me hablas del Milan? No tienes capacidad Es otro tonto de mierda que me viene de raper y ya está Es otro tonto de mierda que viene aquí a hablar Yo soy Messi, soy bueno, bajo mi centro de gravedad Bajo tu centro de gravedad, eso no me parece lógico Yo te bajo también, bravo, golpearte en el estómago El manito en tu mente te causa un dolor crónico Si hace falta corte más, te estoy lanzando hasta el Tomahawk Hasta el Tomahawk, eres un tonto, creo que te voy a pegar un golpe de hoz Si ponemos tu nariz en un aspecto filosófico Sería la sombra del fuego de Platón De Platón, de los dices, primo, que me cuentas de doblega Cada vez que entramos y sueno más bueno Claro que tengo una gran tocha, compañero Soy la hoz que se gaba el trigo dentro del guardián del centeno ¡Tiempo, Río, chavales! Vale, un lado lo tenéis, miradáis entre todos uno ¡Se la lleva Foyer! ¡Ruido para Doom!